Pétalo, en su 37 aniversario regala premios al instante. Busca el cupón en servilletas, revisa en los rollos de toallas y también en los de higiénicos, porque puedes ganar al instante autos y miles de premios más. ¡Me gané un auto! Gana en la super promoción Pétalo. ¡Wow! ¡Lo encontré!